Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Qué le parece que hasta los propios socialistas, según la encuesta que publica hoy ABC, dos de cada tres estén en contra de esta campaña contra la monarquía y contra el rey que ha iniciado el gobierno socialcomunista y sus socios? Bueno, me parece la opinión pública general de España y del resto de Europa, porque está trascendiendo mucho lo que ocurre en España en el resto de Europa, donde yo estoy hace ya varios meses y realmente aquí es la imagen que está dando España y este gobierno de delincuentes es una imagen tercermundista, en fin, venezolana, de la nueva Venezuela, la Venezuela comunista, la Venezuela corrompida por el narcotráfico y por la peor EF del mundo, que gobierna nuestra nación hermana venezolana y que ahora también gobierna España. El ataque a la corona no es más que un ataque más a las instituciones democráticas, es intentar subvertir el orden legal, constitucional, nuestra democracia, están intentando, esta gentuza abyecta, está intentando hacerse con el país, robar el país, que es lo que ocurrió en Cuba, lo que ocurrió en Venezuela, lo que ocurrió en la Rusia de 1917, en fin, la técnica comunista de robarse el país, una banda organizada de delincuentes, que es lo que es el tal Sánchez y toda su caterva de gentuza que la acompañan en la disolución de España a cambio de su beneficio personal y de llevar esa agenda absolutamente mafiosa y criminal adelante, con el apoyo vergonzoso de los medios de comunicación vendidos por cuatro denarios a esta gentuza absolutamente abyecta. Por lo que debemos entender, don Álvaro, que esta campaña de acoso y derribo contra la monarquía no es más que parte de esa estrategia para demoler el orden constitucional del 78. Sin duda, o sea, el ataque más grave que hay es el ataque al Poder Judicial, o sea, la Fiscal General del Estado, que es la fiscal privada de la banda organizada PSOE, una persona que está absolutamente deslegitimada a cualquier tipo de acción pública, ni, digamos, del tal Baltasar y toda la juerga esa que tiene montada entre ellos, pues es que es algo de tercer mundo, es que es algo increíble, es impensable. Entonces, el ataque más peligroso, mucho más peligroso que a la propia institución que representa la cúspide del Estado y la garantía del orden constitucional y de la permanencia de España como nación en su unidad, que es la monarquía, nuestra monarquía, la monarquía de todos, la monarquía que pertenece a los españoles, la monarquía que hemos votado cuando votamos a la Constitución, la que hemos elegido, la que nos representa, la nuestra, nuestra institución. Todavía más peligroso que eso es hacerse con otra institución nuestra, que es el Poder Judicial. Eso está, bueno, pues vendidos muchos de los jueces a todos los niveles de la Judicatura, hace muchos años ya, no es nuevo, vendidos a esta banda organizada, insisto, de delincuentes. ¿Qué es lo que es? Hay que tenerlo muy claro. O sea, Sánchez es el líder de una banda organizada de delincuentes. Y es que eso es muy importante saberlo. Y eso, el problema que hay es que los que han votado a este Partido Socialista absolutamente corrompido, ya desde su fundación, ya a lo largo de toda su historia, pero sobre todo ahora, en este último periodo, tuvo un pequeño espacio de UCED con Felipe González, pero pequeño, y ahora ha vuelto a las andadas de los años 30, cuando era un partido asesino, el partido que asesinó, entre otros, al jefe de la oposición, Calvoso Telo, pues este partido abyecto, que debería estar prohibido en cualquier otra democracia en nuestro entorno europeo, pues ahora está liderado ya directamente por un delincuente y su manda mafiosa, que hacen pactos, por supuesto, pues con los demás mafiosos, ¿no? Con la gentuza, que es financiada por el narcotráfico internacional, como es el tal Podemos y toda esa caterva de delincuentes, separatistas y filoterroristas, que han secuestrado la voluntad popular de los españoles, haciendo el cambalacha que hicieron para hacerse con el poder de una manera absolutamente ilegítima, y el problema grave es que todavía haya gente que siga queriendo votar a Podemos o al tal PSOE, y todavía haya gente, haya personas, que no hayan salido a la calle de una puñetera vez a desenmascarar, insisto, a esta banda organizada de abyectos delincuentes, que es lo que son. Y otro detalle, don Álvaro, esta predisposición que el gobierno socialcomunista parece mostrar hacia la posibilidad de conceder el indulto a los golpistas condenados por sedición, ¿no cree usted que genera una inseguridad jurídica entre el ciudadano, que si comete cualquier delito ve como todo el peso de la ley recae sobre él, y sin embargo, si ese delito lo comete un político socio de los que mandan, incluso estando condenado, puede esperar un indulto, y aquí no ha pasado nada? Bueno, pues parte de lo mismo, ¿no? O sea, esta gentuza lo que hace es tener dos balas de medir, la vara de medir para los que están apoyando a este golpe de Estado sostenido durante ya años, que es el desmantelar nuestro orden constitucional, y para solos de agua al indultar, prohibir a nuestro máximo representante, nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, de nuestra democracia, que es su majestad el rey, prohibirle ir a tierra española, como puede ser la región catalana, otros lugares, otros actos públicos, les da igual, todo a cambio de tener el apoyo abyecto de la peor gentuza de Europa, como puede ser Esquerra Republicana, como puede ser toda la banda de los herederos de Jordi Puyol, del más 3%, de los comunistas, de toda esta gentuza, de todo este horror de bandas organizadas, de insisto, de delincuentes, que a cambio de cuatro votos en el Congreso, pues tienen pasaporte, efectivamente, para delinquir, poniendo en un brete lo que es todo nuestro orden constitucional. Olvídate de pagar una multa, olvídate de pagar el IBI, y tienes a toda la potencia del Estado presidiéndote, ¿no?, a esta gentuza que ha provocado el mayor crimen que hay en una sociedad, como es subertir el orden legal, como es esta banda de separatistas de la región catalana, pues les da igual soltarles. De hecho, la sentencia es una risa y ha sido toda una vergüenza y sigue siendo toda una vergüenza. Y ahora mismo, a nosotros, a los dueños del país, que somos los españoles, a los dueños del Estado, que somos nosotros, pues no nos queda más que ponernos muy serios, insisto, lo digo muchas veces, porque cada día que pasa se nos pone más difícil la cosa. Entonces, lo único que podemos hacer es salir a la calle y bloquear el Estado. Entonces, ahora mismo, hay que empezar a pensar en dejar de, si no cumple la ley el Estado, pues habrá que empezar a no cumplir con las exigencias del Estado, ¿no? Entonces, habrá que empezar a dejar de pagar IVAs, a dejar de pagar IBIS, y a empezar a poner al Estado donde tiene que estar si el Estado es, como está siendo este Estado actual, un Estado criminal, que es lo que tenemos ahora mismo en el Estado, por desgracia. No todo el Estado, pero sí la parte más importante del Estado, que es el Ejecutivo, y una buena parte del Judicial, y una buena parte del Legislativo, criminal. O sea, lo que hemos visto el otro día del tal Rufián ese, que no hay más bien nombre, no os lo han podido dar, al tiparrajo ese, ese tipo de shows en el Parlamento nuestro, en la sede de soberanía popular, es algo que es una vergüenza incalificable y que está demostrando que efectivamente en el Legislativo hay criminales, verdaderos y auténticos delincuentes. Y el problema es que la presidenta pues es lo mismo y les deja hacer, y nosotros, que somos los que pagamos la factura, pues estamos desprotegidos y absolutamente en precario en este momento, lo cual es peligrosísimo en una democracia. Y para eso tenemos que ponernos, insisto, muy, muy serios y denunciar a todos los que colaboran en esta acción destructiva de la verdad y de la ley, como son, sobre todo, los medios de comunicación abyectos al servicio de esta gentuza, de esta banda organizada de delincuentes, esos multimillonarios de la sexta del tal planeta, del Mediaset, etcétera, que les está haciendo el caldo gordo, no desde ahora, desde hace 30 años, para que ocurra lo que está ocurriendo ahora mismo en España, que es perder nuestra democracia secuestrada, robada, usurpada por una banda de delincuentes como ya ocurrió en Venezuela. Vean lo que ocurrió en Venezuela y están viendo lo que está ocurriendo en España. Pues eso es lo que hay. Don Álvaro de Marichalar, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes y ánimo en la tarea de proclamar la verdad y de empezar a despertar a los españoles para que se empiecen a levantar y a parar a este bandido del tal Sánchez, que tiene la HEZ detrás muy bien puesta, la EZ de Europa. Pues en eso estamos. Muchísimas gracias, don Álvaro. Muy buenas noches.